Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, nos encontramos en este mediodía para compartir la palabra, especialmente en este tiempo, es un particular para nosotros en Salto, preparándonos para nuestras fiestas patronales. Preparándonos para celebrar el 25 de enero, el próximo martes, la fiesta de la Conversión de San Pablo, que así se llama nuestra parroquia, la Conversión de San Pablo. Sabemos que San Pablo tiene dos fiestas que celebramos nosotros, el 29 de junio, que es San Pedro y San Pablo, apóstoles, y hoy, el 25 de enero, la Iglesia recuerda la conversión que hace San Pablo persiguiendo a los cristianos, el Señor Jesús se le aparece, ya lo que vamos a ver el día 25. Estamos celebrando la novena, la novena son los nueve días antes de la fiesta, ¿no? Estamos hoy en el quinto día de la novena en honor a nuestro patrono San Pablo. También vamos camino al bicentenario de la parroquia. En el 2025 nuestra parroquia cumple 200 años que fue declarada parroquia, puesta bajo la protección de San Pablo. Es decir, San Pablo hace este año, va a ser 197 años que venimos celebrando este acontecimiento, su fiesta, este mes de enero, la fiesta del pueblo, dedicado al pueblo de Salto, todos nosotros, la municipalidad, la Iglesia, juntos, el pueblo, celebramos a nuestro patrono. Camino ahora al bicentenario, celebrar los 200 años, el próximo 2025. Y para eso nos vamos a ir preparando durante el año, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en el quinto día de la novena. Durante estos nueve días, las distintas capillas de la parroquia, o las parroquias de la ciudad nos fueron visitando, ¿no? Hoy le toca el turno de visita a la parroquia San Pablo, viene a celebrar el quinto día de la novena, la capilla que pertenece a nuestra comunidad parroquial de San Pablo, que es Nuestra Señora de Luján, la capilla que está en Cerrito y Belmartino. Bueno, esta va a venir trayendo la imagen de la Virgen, a las 8 de la noche, a las 20 horas, comenzamos la celebración con la participación de la capilla Nuestra Señora de Luján en el día de hoy. Pero la palabra de Dios, miren lo que quería compartir con ustedes de San Pablo, ¿no? Lo que dice San Pablo es la exigencia del amor. Dice Pablo, nuestro patrono, ya que estamos en este quinto día de la novena, quería compartir con ustedes esto, ¿no? Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corrijanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayudarnos mutuamente a llevar las cargas, nos dice Pablo, nuestro patrono, en su carta a los Gálatas, ¿no? Sabemos que San Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento en la Biblia, ¿no? Y él a la carta a los Gálatas dice, si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que están animados por el Espíritu, es decir, los hombres y mujeres de fe, los creyentes, corríjanlo, pero corríjanlo de una manera positiva con dulzura. Este quinto día de la novena nos ayudará a nosotros a reflexionar sobre este tema, ¿no? Vamos a pedirle al Señor en este día por mediación de Pablo para que nos ayude a vivir este gran acontecimiento que significa la vida cristiana en nuestros corazones. Mañana, viernes, vamos a tener la visita, en la novena, vamos a tener la visita de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. Y así, sucesivamente, yo los invito el martes, el martes 25, a las 19 horas, tendremos la caravana de auto para recorrer algunas calles de la ciudad. Así que yo los invito para que nos preparemos a celebrar nuestra fiesta del Santo Patrono San Pablo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.